3, 2, 1, let it rip, corre, 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 primer lugar, primer lugar Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Roblox Hace mucho que no lo jugábamos Legends of Speed Así es chicos, y vamos a empezar el día con una Déjamelo bajo volumen Con una super carrera Carrerita Donde vamos a ver si somos buenos o somos malos Creo que también somos... ¡Hala, corre! ¡Vas a ganar! ¡No! Mira, hay uno que se llama Slime Slime Ok, si no mal recuerdan chicos, en el video de este set Bueno, en este juego, en este hobby, en este set, en esta cosa que no sé cómo se le puede llamar En este juego Se trata... De agarrar la mayor velocidad posible Ajá, pues corre, no estés brincando, si estás brincando no agarras casi velocidad No, es que quiero subirme aquí 600 pasos nos da ahí, brinca otra vez No, es que tiene tiempo Ah, ok Mira, ahí se puso Muy bien Sí ¡Oh, líbilo! Ahí Así es chicos, entonces ahorita ya tenemos 34.1 mil Mira, ya ponemos el para acá Oh, no, 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 espérame Vamos Papá, ahí nos dan... Ahí nos dan 100 pasos ¿100? Ajá Pero nosotros ocupamos de 600 para arriba Ah, no, nos daban 1000 Nos daban 1000 pasos ¿Nos daban 1000? Ajá Ok, miren, ahorita... No somos lo suficientemente... Rápidos Ajá Como para ir a una carrera No quieres subir ¡Sube! Pues porque te estabas pegando ahí, papá No lo estás agarrando ¿Ya lo agarré? No Ay ¡Ay, se cayó! Se mató Ahí está Ok, vamos a darle... Vamos a conseguir cuántos pasos para hacer otra carrera Mmm... ¿Qué te parece? 40.000 pasos 40.000 Ajá Ok, vamos a conseguir 40.000 pasos, chicos Y ahorita regresamos para ver si ya con esos conseguimos ganar alguna carrera ¿Sale, amor? Ajá Ok, chicos, Kevin ya consiguió a los 40.000 pasos Y solo ha faltado 3 segundos Esta carrera me toca a mí, ¿va? Sí Esta carrera, ¿dónde está la meta? Eres súper rápido Vamos a llegar hasta la luna Mira Vas a saltar y pum hasta el cielo Mira ¡Corre! ¡Gracias! ¡No! ¡Primo! ¡No! ¡No! Es que lo tengo... Es que saltaste muy alto Si no hubiéramos saltado, hubiéramos ganado Ahorita tú te metes a otra carrera, ¿va? ¡Wow! Me gusta cómo saltas Papá, en la cuenta de mamá Ajá Yo tengo una estela amarilla ¿Una estela amarilla? Ajá Uy, ¿eso para qué? ¡Eso! Corre, sigue corriendo para generar pasos Ok Voy a dar vueltas aquí como dos sonidos Pero eso casi no genera pasos, mira Ocupo que vayas donde están los 600 pasos Y ahí agárralos Y ahí está lo morado ¡Wow! Ahorita nada más empieza la otra carrera, Kevin ¡Ay, ay, ay! ¡Somos demasiado rápido! Sí, cuidado Cuidado Ni tanto porque no ganamos Ahí, ahí, ahí ¡Eso! Apúrate, cobre hija Bien Ya tenemos Mira, está más rápido ahí que en el mundo de hielo Pero en el mundo de hielo los dan de miles Sí, pero tardas más en llegar Ahí ya está rápido, 600, 600, 600 Papá, allá no está difícil Está tardado Ok, el Kevin va a ir a otra carrera ¡Ay! No brinques, ¿eh? Me caí, me caí, me caí Espérate, espérate, espérate No estás brincando No brinques Vete derechito nada más a ver si ganas Tres Dos Uno Mira, estamos con Soy Blue Corre Corre, corre, corre Papá, estamos con Soy Blue ¿No? Sí No está Soy Blue allá No brinques No sirve brincar Segundo lugar Mira, me dieron 250 gemas O sea que sí, pues, teníamos chance de quedar en primero Sí, nada más que esa pista era muy cortita y pues no se aprovechaba ¿No se aprovechaba? Ajá Vamos a agarrarla Papá, la pista congelada nada más son dos saltos Uno, dos y ya Sí, pues tienes que entrar y salir, entrar y salir Y de aquí nada más brincando, mira Mira, allá cuando caiga, mira ¡Ay! ¡Estoy caído! ¿Qué me hacen eso? Nueva velocidad Ahorita que se nos ponga Barri Allen a un lado, chicos Y lo destrozamos, ¿verdad? Papá Vi a un mamito con una parte de pelo blanco y con otra parte de pelo azul ¿Y ese es el de Soy Blue? Ajá Soy Blue tiene esas... Esas dos combinaciones Esas dos Ajá ¿Ustedes saben quién es Soy Blue, chicos? Es el tío de Karim El tío de Karim juega El Kevin se la pasa haciendo videos de él también, ¿verdad? Ajá Mira, voy a llegar a 45 mil ¡Uuuh! Esto ya estaría de locos Ahí está Ahí está No, sí, sí, ya llegamos a 45 mil Mira Lo va a hacer Kevin, toma Sin brincar, ¿eh? Yo no, yo no Sin brincar De por sí nos caemos mucho No brinques ¡Corre! ¡Corre! Aquí sí hay que saltar ¡Uuh, no! ¡No! Ahí había una rampita ¡Tachero! ¡Tachero! Oye, pero esta la tenía que hacer yo ¡Pues sí! ¡Se me olvidó! ¡Se me olvidó! Tú vas a hacer dos, ¿qué te parece? Ok Ahorita Esta y la siguiente Esta y la siguiente Ajá ¡Uki roki! ¡Ahorita regresamos! No, pues si nada más quedan 15 segundos ¡Ah! No pasa nada, chicos ¡Falsa alarma! ¡Falsa alarma! Ajá Cuando son tiempos muy largos Pues sí Lo bueno, chicos Es que Kevin ya ganó un segundo lugar Y un tercer lugar ¡Uuuh! ¿No ha velocidad 204? ¿Qué? ¿Kilómetros por hora? ¿Será eso? No Ah, no, sí Papá Mande Me acuerdo que un día Cuando apenas estábamos iniciando Ajá Íbamos bien lento Y ganamos una carrera en primero ¿En serio? No me acuerdo yo Yo sí ¿Lo grabamos para un video para nuestros amigos eso? Ajá ¿Quién nos quiere agarrar? ¿No se te olvidó como en Paper Mario de Origami King? ¡Mira! ¡Ahí está Soy Lu! ¿Quién es? ¡Ese! ¡Ay! ¡No, no es ese! ¡Eso es Lu.exe! A ver, ¿qué nombre tiene? ¿Quién es otro nombre? César Césarito 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 Ahí está abajo de nosotros ¡Máximo nivel! Renace para ganar un nuevo nivel máximo Papá Yo estoy en una palabra de rojo ¿De rojo? Ajá ¡Prepárense, chiquitines! ¡Este caí! Y deje ese bonus Porque ha llegado Papiringo El más rapidín El mundín ¡Corre! ¡Corre! ¡Uh! ¡Uh! Tercero ¡No! 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 ¡Guau! 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 Mira, te enseñó algo Mira Ok Bueno, vamos a hacer un nuevo reto Kevin Kevin, vas a llegar a 55 mil pasos Ajá Y vamos a jugar otra carrera Para ver si ganamos primer lugar ¿Sale, vale? Ajá Y ahorita regresamos Amigos Ok, chicos Kevin ya logró los 55 ¡56 mil! Ajá Yo me fui a hacer una llamadita Pero mira Corremos en Mach 9 A ver, apresamelo Hay una carrera en curso ¡Vamos! Ahorita ya pasó una carrera Mira, ni se mira Corremos más rápido que Flash y que Sonic Papá Papá Manda Ahorita se puso una carrera Pero como no estabas No la puse La hubieras puesto No pasa nada Pero esa te tocaba a ti No pasa nada Yo estaba ocupado ¿Dónde está? 600 pasos Está ahí Por ahí Ay, aquella ciudad ¿Qué? Ay, me voy a caer al agua Si me puedo caer al agua Allá es donde está Allá es donde juega Karim Ahí Es lo mismo Nada más que las rampas Son de madera Vamos a la cueva misteriosa Eh, yo no puedo viajar ahí Ah, no, sí, sí Mira, préstamelo ¿Qué tienes que hacer? Yo me hice un truco ¡Uy! ¡Ah! ¡Uy, trucazo! Mira, mi truco es este ¡Uy! No, mira Pératelo Tienes que llegar Ay, no hay que hacer parkour ¿Eh? ¡Ah! ¿Qué? ¿Y no me dan dinero? ¿Monedas? Yo pensé que me iban a llevar A la ciudad aquella ¡Oh, sí estamos en la ciudad! Pero esto ya es más extremo Mira 685 pasos ¡Uu! ¡Uu! ¡850, pa! Vamos a esta carrera Vamos a esta carrera ¡Uu! ¡Uu! La estela de uno que va ¡Uu! ¡No te caigas! En esa no hay que volar rampa ¿Eh? ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Let it rip! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Primer lugar, primer lugar! ¡Primero! ¡500 ganas! Oye ¿Yo por qué no puedo ganar nada? Pues el que te eres no Y yo se creo Mira, aquí casi no hay monos Ajá Porque esta es una ciudad Congelada Oye, yo quiero agarrar Es 850 ¡Oh! ¡Mira! ¡Tienes copos de hielo! ¡Vamos! ¡Mira! ¡La siguiente carrera! ¡Mira, papá! ¡Salta! ¡Ey, ey! ¡Mira! ¡Copos de hielo! ¡Sí! ¡Somos muy veloces! ¡Que congelamos el El viento! ¡Mira! ¡58 mil! ¡No! ¡Segundos! ¡Ey! ¡No te caigas! ¡Mira! ¡Vamos a llegar a 60 mil! ¡Esta carrera me toca a mí! ¡No! ¡Pues si tú la hiciste ahorita! ¡Papá! ¡Pero la otra te tocaba también! ¡Pero tú la hiciste, tramposito! ¡No! ¡Tú me dijiste que yo la hiciera! Bueno, esta le toca a Papiringo Y luego le va a tocar ya a Kevin ¡60 mil! ¡Paso! ¡Aló! ¡A ver! ¡Déjame probar cómo corre! ¡Ok! ¡Dale! ¡De revés! ¡Mami! ¡Mira! ¡A la carrera! ¡A la carrera! ¡Te toca! ¡Papá nos va a destrozar! ¡Mira! ¡Ay! ¡A mí me tocó una difícil! ¡No! ¡Mira! ¡Te recomiendo algo! ¿Qué? ¡Que te vayas por la izquierda! ¡Porque ahí por la derecha había un hoyo! ¡Y era aquel que conseguió corriendo! ¡Viste! ¡Mira! ¡Ese juguera! ¡¿En qué lugar voy?! ¡Va a ser primero, 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 primero! ¡Primero! ¡Mira! ¡Alexis Pro es el que volaba! ¡Chicos! ¡Mira! ¡Mira papá! ¿Me viste? ¡Sí! ¡Salté de un edificio hasta el de 850! ¡Kevin va a jugar una última carrera chicos! ¡Y vamos a comprobar que somos los mejores en super velocidad! ¡Mira! ¡Ay Per! ¡Híper! 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 ¿Ya tenemos cuántos pasos? ¡62.600 pasos chicos! ¿Ustedes cuántos tienen en su cuenta de Roblox? Yo en la cuenta de mamá tengo más de 63.000 ¿O sea que tienes más que ahorita? ¡Ajá! ¡Ok! Tengo como 58.900 ¡Eso es muy extremo amor! ¡Ay! ¡Siempre cuando choco! ¡Me rebota el volvo! ¡Vamos ahorita que empiece la carrera! ¡Vamos a regresar amigos! ¡Puera! ¡Ok chicos! ¡68.000! ¡Mira ahí con la estela y todo! ¡68.000 pasos chicos! ¡Es la última carrera que vamos a jugar para despedirnos! ¡Ajá! ¡Ale vale! ¡Mira! 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 ¡Hala amor! Kevin ganó 4 podiums! 2 de segundo, 1 de tercer lugar y 1 de primero y papá 1 de primero solamente ¿verdad? ¡Y 5 de 4! ¡Y 5 de 4! ¡Y como 10 de último! ¡Sí! ¡Y bien plomecho un papiringo! Bueno chicos, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy de Roblox ¿en qué juego amor? En Legends of Speed ¿Tú se llama Level Up? No, Legends of Speed The Legends of Speed chicos Y si les ha gustado chavales, no olviden suscribirse al canal Darnos muchos, muchos, muchos likes Recuerden chicos que estamos subiendo videos ¿Qué días tesoro? Lunes, miércoles y viernes A las 8 de la mañana 1 de... Tijuana, México Y despídete mi amor ¡Adiós amigos! ¡Ya ya me fui! ¡Ya ya me fui! ¡Chai! ¡Me voy a caer!